Ya Llegué Ya Llegué Ya Llegué Ya Estoy Aquí Como Siempre Dándote Ahí Donde a ti te gusta Y yo sé bien que te provoca Pide lo que quieras que llevo, Roberto Pide por esa boca Mira que ya estoy aquí Ya Llegué Duplicándote la dosis Duplicándote la dosis Y aquí Leando a reconocer Escucha mi metamorfosis Ya Llegué Duplicándote la dosis Alegría Música Para mí que tú te crees que yo estoy loco Que yo no veo lo que está pasando Y tú te estás cuidando Pa' mí que tú te crees que yo estoy loco Que yo no veo lo que está pasando Y tú te estás cuidando Pa' mí que tú te crees que yo estoy ciego Porque la gente no te mira Si ya la van a saber cómo tú andas Pa' qué me cobre esa mentira Anoche me dijiste que andabas como un primo Que vino desde el extranjero Pero te vieron bajando por doce Y en vueltas para en el dinero ¡Gusto! Más dijiste que yo estoy loco Que yo no veo lo que está pasando Y tú te estás cuidando Y tú te estás cuidando Más dijiste que yo estoy loco Que yo no veo lo que está pasando Y tú te estás cuidando Trece El hombre que castiga El hombre que te gusta Y que no merece Doce Mujer que no se mide Mujer que no la piensa Y que no carece Cincuenta Como que se pide En la casa la abuelita Y espera a la caperucita Que cuando llega de la fiestecita Se le ve la cara contenta Más dijiste que yo estoy loco Que yo no veo lo que está pasando Y tú te estás cuidando Todos los días en una fusión de papel Ella me enciende Ella me prende Me encanta la bailarina Que ella cocina Que linda Que fina Que yo me enganche Cuando la podré Vaya camina por arriba el mambo Dale 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 Que sea de primera De primera Toda mi gente bramada La mano arriba La mano arriba La mano arriba Todo el mundo La mano arriba La mano arriba La mano arriba Todo el mundo La mano arriba Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Que hay Yo sé que acabo de conocerte Que es muy rápido pa' tenerte Que lo que tienes son placentes Tú tranquila Deja de llevar Dime Dime si conmigo Quieras En la mensura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo Quieras En la mensura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle Que a mí se me cae De tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Dime si estás Imaginándome el momento En la mensura Dime si te molesto Yo sí te suelo muy directo Yo soy así Yo siempre digo Lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que ya no te estoy Yo voy a llenar Yo voy a llenar Yo voy a llenar Y yo voy a llenar Y yo voy a llenar Y yo estoy mintiendo Que ya estoy Dime si te molesto Y yo quiero Dime si te molesto Con tu mi mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!